Aplausos 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 Lo que venga de tu parte Que tú no seas mi guía Hoy te doy toda mi vida Juego de Dios Quédame hoy Purifícame Y déjame otra vez Juego de Dios Quédame hoy Purifícame Y déjame otra vez Solo quiero agradarte Y mi mundo entregarte Quédate todo lo que estoy Para ti quiero siempre vivir Juego de Dios Juego de Dios Quédame hoy Purifícame Y déjame otra vez Juego de Dios Quédame hoy Purifícame Y déjame otra vez Purifícame Y déjame otra vez Un pulifícame Y déjame otra vez Oh Un pulifícame Y déjame otra vez Gracias.